Cuando no soy cantante lírica No, no, no Pero si te vi cantando, perdón, en tus vivos En tus vivos mucha cumbia Te vi cantar mucha cumbia de Karina la princesita también Si, ¿cuál cantás de Karina? ¿Cuál te gusta? Los karaokes siempre me dicen cantar el tema de la Karina Karina está en todos los karaokes Yo canto el tema de ella ¿Y no podemos? ¿Cuál te gusta? No, 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 es una falta de respeto cantar eso ¿Te parece una falta de respeto Karina? Perdón, Karina, yo quiero cantar con vos No, 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 no me dije sola No podés venir, Karina, a cantar con tu tocalla Yo sola no me voy a cantar Por favor Porque no me entén la letra, porque yo no tengo micrófono A ver, acá tenemos desde ahí, desde ahí, en la música Marcáselo de ahí Esa tonta se cansó de tus mentiras Falta la letra O cortemos el escribillo, que es más fácil Tú me tienes una vez Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón A ver, Karina Se acabó Excelente Tú me tiras Se acabó Se acabó Se acabó Y te digo Y te digo Ay, qué linda Muy bien, muy bien Viste que sos tímida Pero te lo marcó Y en un segundo La agarrás